¡Muchas gracias Zarela! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenidas, bienvenidos! ¡Arrancamos así! Y tú también empieza a pedir tu tarjeta de crédito WALA, sin anualidad que te reembolsa 100 pesos en tu primera compra. Arrancamos el partido a disfrutar desde esta cancha de Ciudad de los Deportes. Ejecución, venía el disparo de Kiana Palacios, el toque hacia atrás, viene la pelota, puerta en el fondo, muy bien. Bien, la reacción de la arquera, evitando lo que parecía el primero, Félix, recostando a mano derecha. La recuperación es de Chivas, y allá viene Licha Cervantes, auténtico demonio dentro del área. Ya abrió demasiado, sacó el tiro que se estrella en la red, pero por fuera se salva el América, vigila muy bien Paños, la cobertura que era buena. Luna, ahora el toque que es complicado para Kiana Palacios, buena combinación, se la tiran a Karen Luna del otro lado, ¡zurdazo! La pelota que se va desviada. No sé si hay un desvío, si hay desvío, tendremos córner. La alineación, se la tiran a Licha Cervantes, hay espacio, el primero para Chivas, ¡allá viene el tiro! ¡Ay! En el fondo Paños, en el fondo Paños, que con la mano izquierda alcanza a desviar, y ahora pega de gritos a su defensa para que no suelten a la peligrosísima Licha Cervantes. Ahí la vemos como toma ese balón, que fue buenísimo, iba para adentro, y Paños con la mano izquierda, acaba de bajar la cortina en una salvada fantástica de la española, que le quita el gol al equipo del rebaño sagrado. Muy bien, encuentra la oportunidad el equipo de Chivas, lo ha estado haciendo muy bien, lo decíamos, yo veo a Licha muy rápida, absolutamente sana. ¡Remate de cabeza! ¡Muy bien, Sara Lumbert, cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! Le cayó a Sara Lumbert, que necesitaba solamente un pretexto para hacer explotar este estadio, que solamente la firma, y nos regala este gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el América lo gana, 1 por 0. Sí, creo que ahí le comen el mandado completamente a Granados, me parece. Carla Martínez. Sí, ¿no? A Carla Martínez. Deja de cuidar a la posible rematadora, pero muy bien, primero el cabezazo y después... ...el día de hoy, allí en la cancha se rompe la defensiva. ¡Allá va el América! ¡Allá va el América! ¡Allá va el tiro! ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Gol de Camberos! Camberos apareció con este gol, gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Aquí está la jugada, ahí está el disparo y la pelota al fondo. Gol de Camberos, 2 a 0 en América. Vaya anotación, ¿no? Por parte de la América, a velocidad sabemos que Scarlett le iba a ganar a quien sea. Otra vez, Carla Martínez es la que termina superada, pero el toque de balón que le desvía a Blanca Félix, que ya es imposible. La atajada es sobre Jackie Rodríguez, me parece, la número 2. A esto está... Te iba a preguntar justamente eso, señor Tame. Hay una falta de Montero. Balón para el América. Y... ¿Ya se acabó? Ya se acabó el primer tiempo. Con ese silbatazo tibio, tímido. Dice... ¡Vámonos! A escribir historia con un balón, rueda la esférica, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Águilas y Chivas por 3 puntos en la jornada 10 de la Liga MX Femenil. El movimiento en el área. El centro, buena altura, segundo, poste, recentro. Alcansa a llegar, hay un choque dentro del área. Hay un choque dentro del área. La árbitra se acerca y dice que saque de meta, pero vienen todos los reclamos. Quien acaba en el piso es Guzmán. Es como una plancha, es lo que están pidiendo. A ver si no nos gana la toma. Mano, mano de Oregel. Espérame, fue mano, fue arriba, ya no... A ver, aquí el recentro. Fue el manopla de Oregel, mira. Dele la mano derecha. Bueno, en esta no se va a ver. Dele peir en la mano, Oregel. Se nota en el cambio de dirección del balón. Aquí la vamos a ver, mira. Espera, mano. Sí, claro, mano. Espera, mano. Abajo no me parece... Hay contacto, no me parece... ...cruzar el medio campo por izquierda. Va cerrando Kiana. Sigue Luna, sigue Luna. Conduce, pelota filtrada. Kiana la va a terminar. Kiana la termina. ¡No! Gran atajada de Félix. Maravillosa la salida de Blanca, pero qué buen rompimiento americanista. Viernes 10 de la noche por el 5. Kiana le pega al poste. Todavía la insistencia. Contra el remate, pelota que queda. Lula, la echó para afuera. ¡Qué atajada de Blanca! Quien lo hizo fue Guzmán, verdad, del servicio. Pelota adentro. O que hay que la baja, o que hay que media vuelta. No puede llegar. ¡Remate! ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. No es fuera de lugar porque es una segunda jugada. Así que Kiana la acaba terminando. Pero a mí me parece que hay falta de Oqueque sobre la defensa del Guadalajara. Porque Oqueque no toca la pelota, la toca la defensa del Guadalajara y Oqueque la taclea. Así que a mí me parece que tenía que haber marcado esa falta antes del remate de Kiana. Sí, está muy cerrada, ¿no? Porque se ve en esta última repetición que no toca Oqueque, que ella no estaba en fuera de lugar. Lo que sí es una vez más la segunda jugada, cómo le cuesta al conjunto del Guadalajara. Jugada prefabricada. La regresa Kiana. La vuelven a dejar con Kiana, que puede pegarle. ¡Kiana le pega! ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! Goleando 4 a 0 a Chivas. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 otras unidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Así le pegó. Así la acaban desviando. Y así entró la pelota. 4 a 0 a la América. Sí, es Valenzuela la que termina por tocar el desvío, ¿no? Mala suerte. Nadie de mal a Chivas. Le llegan muy fácil, ¿sí? Dejan mucho tiempo para que Kiana termine recibiendo el pase, perfilarse y disparar. Y luego ese toque otra vez evita que pueda hacer... Todo lo que hicieron las otras dos. ¡Cambiaros con el centro! ¡El remate cayó al quinto! ¡Gol! ¡Gol de la América! Es un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El desborde, el centro, la anticipación y manita para la América. No, decíamos, es un naufragio el equipo de Guadalajara. ¡Qué buena anticipación! Es un golazo, una muy buena jugada, con espacios totalmente abiertos. Y lo decíamos, el primer tiempo, no cae uno y vienen todos al velorio. Son ya cinco del equipo de la América sin reacción del equipo de Guadalajara. Las junta Blanca Félix a todos para tener algún cierto diálogo anímico, para ver qué es lo que se hace muy desordenado el equipo de Guadalajara. El equipo del norte no fue el mejor. Hoy, afortunadamente, hemos tenido un juego abierto, interesante, con goles. Y ahora pueden venir más. ¡Qué saque de banda de enciso para Sara! ¡El servicio! ¡El sexto! ¡El sexto! ¡El sexto! ¡Adentro! ¡Y va por ti, perro! ¡Porque dijiste adiós! ¡Fírmala! 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 ¡Quiera! ¡Cayó el sexto! ¡Grona actuación por parte de la América! ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Poco qué decir! ¡Más que la América! ¡6 a 0 a Chivas! No, es un naufragio, lo decíamos. Solita entró por la banda derecha a cerrar la pinza. Kiana, que se han estado, además, rotando de buena manera. Así que, con eso evitan la marcación personal de esquina a esquina. Ahora sí que de campana a campana le empiezan por el lado izquierdo. ¡Tiene el touchdown de la América! ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡7-0, Sara! Creo que esto sí no lo veíamos venir. No, hablábamos de cuántos goles esperábamos en el partido, de que se podía dar un duelo abierto. Si me dices 7, va, pero no de un solo lado. Por lo menos dos del otro conjunto y cada vez más terrorífica la noche para el conjunto de la Chivas. Y el América se nota que están jugando con esas ganas de la afición, mucha o poca, que vino a aplaudirles. Les está festejando todo. Nati entra de cambio y te funciona. Abilés entra de cambio y le anota gol. Todo le está saliendo de maravilla hoy al cuadro americanista. Pero sí, la arbitraria dice Bávaro, Sudamérica hace ya una goleada histórica sobre el acérrimo rival y le pega 7-0 a Chivas en su casa.